A denuncia de un interno de la mañana, pues se logra esta aprehensión del supuestamente del asistente del señor Amir Calvasal, quien iba a entregar un dinero, un sobre con dinero, a las oficinas del mencionado diputado. Es por eso que el DASI procede a la aprehensión en flagrancia de estos dos señores. ¿Ya está prendido en este momento? ¿Por qué delito? Bueno, en primer lugar, extorsión, ya la figura penal ya la va a determinar el miserio. ¿Recibido en flagrancia? Claro que sí. Muchas gracias. Este es el informe que tenemos de momento. El jefe del DASI, el diputado Amir Calvasal, ya se encuentra en calidad de aprendido al ser sorprendido en flagrancia recibiendo este dinero. Se habla de 5 mil, 10 mil y otra cantidad económica de dinero a cambio de producto de las excepciones realizadas dentro de la cárcel de San Pedro.